Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy nos toca vídeo de temática deportiva y vamos a realizar un mini documental sobre los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Hemos seleccionado, a nuestro parecer, a los 10 mejores. Como siempre decimos en este tipo de vídeos, es muy complejo que haya un total acuerdo con todos los nombres del listado. Para algunos casos habrá más consenso y otros generarán más polémica. Hay muchos hombres legendarios que hicieron y hacen grande este deporte. Pero tenemos que seleccionar a 10. Y estos son los nuestros. Empezamos. Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, los 10 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio Empezamos con Juan Manuel Fangio, nacido en Argentina en 1911 y fallecido también en Argentina en 1995. El primer mito de la Fórmula 1. Ostentó el récord de mundiales ganados durante 45 años, con 5 títulos, hasta que fue superado por Michael Schumacher. Aún así, continúa siendo el tercer piloto con más mundiales de la historia. Fue campeón del mundo los años 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. y subcampeón los años 1950 y 1953. Con 24 victorias y 35 podiums de 51 grandes premios disputados, tiene un porcentaje de casi 50% de carreras disputadas, carreras ganadas. Espectacular. Corrió para Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari. Se retiró en 1958 como un auténtico mito de su época y sigue siéndolo a día de hoy. Rápido como el que más, pero además inteligente y calculador. Fue el piloto de su época que mejor manejó las circunstancias que rodean a una carrera. Además tenía una personalidad muy carismática y carácter agradable, algo poco habitual entre los pilotos de ese nivel. Por esta razón, es recordado con mucho cariño en el mundo de la Fórmula 1. Michael Schumacher Apodado el Kaiser, Michael Schumacher nació en Alemania Occidental, cosas de antes de la caída del muro de Berlín, hoy es simplemente Alemania, en 1969. Posee, a día de hoy, igualado con Lewis Hamilton, el récord de campeonatos mundiales ganados con 7. Campeón los años 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 y subcampeón los años 1998 y 2006. 91 victorias en grandes premios, segundo de la historia y 155 podiums, también segundo de la historia. Era todo un crack al volante, su capacidad para sacar el máximo y un poco más a su coche es legendaria y siempre estuvo por encima de sus compañeros de equipo. Su personalidad es polémica. Los límites de lo que se podía hacer para ganar estaban un tanto borrosos para él y se ha visto involucrado en numerosos incidentes que cuestionan un tanto su sentido de la deportividad. Sirva como ejemplo la última carrera de la temporada 1997, en la que chocó intencionadamente con Jacques Villeneuve para intentar arrebatarle el mundial, siendo sancionado con la pérdida total de puntos de esa temporada. Y no es un caso aislado. Por otro lado, tal vez esa mentalidad de depredador es la que le convirtió en una leyenda del volante. Corrió para Jordan, Benetton, Ferrari y Mercedes. Desgraciadamente sufrió un accidente esquiando en 2013 y quedó en coma. Parece ser, por las últimas noticias al respecto, que está mejorando últimamente. Le deseamos lo mejor y que pueda superar esa difícil situación lo antes posible. ¡Ánimo campeón! Lewis Hamilton Nacido en 1985 en Inglaterra, es el auténtico hombre récord en la Fórmula 1. Piloto con más grandes premios ganados de la historia, con 103. Piloto con más podiums de la historia, con 183. Y el que más mundiales ha ganado, empatado con Schumacher, con 7. Años 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. También ha sido subcampeón del mundo en 3 ocasiones. Años 2007, 2016 y 2021. Este último en dura pugna con Max Verstappen, que si sigue en la línea que mostró esta temporada, en breve se ganará un lugar en esta lista. También tiene el dudoso honor de ser uno de los pilotos más polémicos de la historia. No solo por ser agresivo en pista, no es especialmente sucio en este aspecto, pero sí por sus malas relaciones con compañeros de equipo cuando éstos le plantan cara, y por utilizar maniobras políticas fuera de la pista para salir beneficiado. Sirva como ejemplo los conflictos con Fernando Alonso en 2007 y Nico Rosberg en 2016. En ambos casos, sus compañeros acabaron dejando la escudería, ya que Lewis parece que siempre ha tenido un don para conseguir el favor de los poderosos en este mundo, como hemos comentado antes. Se ha intentado minimizar sus logros, aduciendo que 6 de sus 7 títulos los ha conseguido con un coche tremendamente superior y un compañero de equipo que no era de primer nivel dentro de la Fórmula 1. Aún así, son logros impresionantes, solo al alcance de un genio del volante. Ha corrido para McLaren y Mercedes durante sus ya 16 temporadas en la categoría. Ayrton Senna Llegamos ahora al que muchos especialistas califican como el mejor piloto de la historia, Ayrton Senna, aunque tal vez influya su trágico final, ya que estadísticamente no está cerca de los anteriores en esta lista. Senna nació en Brasil en 1960 y su llegada a la máxima categoría fue fulgurante, debutando en 1984 con un tolemán, escudería de la parte final de la tabla, y ya estuvo a punto de ganar el Gran Premio de Mónaco de ese mismo año, si no hubiese sido por una maniobra en los despachos de Jean-Marie Balestre, presidente de la FIA, que para que ganase la carrera Alain Prost, compatriota suyo y que a la postre haría perder el mundial a este último en favor de Niki Lauda, lo impidió. Curiosamente, con Alain Prost tuvo una rivalidad de las más recordadas de la historia, siendo compañeros de equipo en McLaren, con el mejor coche y dos de los más míticos pilotos de la historia, las chispas y en algunos casos directamente el fuego, no tardaron en saltar. En 1985 debutó con Lotus e inició una carrera mítica con grandes hazañas muy recordadas por todos los que las pudimos vivir en su momento. Ganó tres mundiales, los años 1988, 1990 y 1991, con 41 victorias en grandes premios y 80 podiums. Además fue subcampeón del mundo los años 1989 y 1993. Piloto muy carismático y querido por sus compañeros, ya que siempre estaba preocupado por la integridad física de todos los pilotos, siendo un pionero en su día de la seguridad en los circuitos. Desgraciadamente, en el Gran Premio de Imola de 1994 perdería la vida en un accidente, pasando a la categoría de mito nada más fallecer, si no lo había hecho ya en vida. Durante sus 10 años en competición, corrió para Toleman, Lotus, McLaren y Williams. Alain Prost Y ahora, como no, el archirrival del Gran Sena. Apodado el profesor por su capacidad analítica y frialdad para tomar buenas decisiones y evitar riesgos innecesarios al volante. Prost nació en Francia en 1955. Consiguió cuatro títulos mundiales los años 1985, 1986, 1989 y 1993, con 51 victorias en grandes premios y 106 podiums. Además, fue cuatro veces subcampeón, los años 1983, 1984, 1988 y 1990. Era un piloto calculador y muy estratega, que, como ya decíamos antes con Lewis Hamilton, sabía ganarse las simpatías de los que tenían el poder dentro del gran circo. Aún así, eso no debe desmerecer sus capacidades como piloto. Era un crack, rápido y seguro, muy fiable y con una fe en la victoria inquebrantable. Durante sus años en la competición, formó parte de Renault, McLaren y Williams. También llegó a tener su propia escudería dentro de la Fórmula 1, llamada Prost, absorbiendo la estructura de la clásica Ligie, demostrando así una faceta más de éxito, la de hombre de negocios. Fernando Alonso Fernando Alonso Nació en 1981 en España Y fue toda una revolución para este deporte en su país, ya que por primera vez, un piloto de esa nacionalidad era capaz de competir a primerísimo nivel. Campeón los años 2005 y 2006, con 32 victorias en grandes premios y 98 podiums. Además, fue subcampeón del mundo tres veces, los años 2010, 2012 y 2013. Segundo piloto de la historia con más carreras disputadas, con 339, solo detrás de Kimi Raikkonen. Su calidad está fuera de toda duda. Aunque sus números estadísticos no sean tan espectaculares como los de otros, es incluido en todas las listas de expertos entre los más grandes de la historia. Sirva como ejemplo un dato. Siempre ha superado a sus compañeros de equipo en todas y cada una de las temporadas que ha participado en la Fórmula 1, salvo en 2007 con Hamilton, en la que quedaron empatados. Rápido, listo y agresivo. También es un piloto polémico, del que se dice que sus ansias y determinación por la victoria le convierten en alguien difícil de tratar, teniendo varias polémicas durante sus años. Aún así es un seguro al volante, que la mala suerte en unos casos, y los coches poco competitivos en otros, han impedido tener un mayor palmarés. Ha corrido para Minardi, Renault, McLaren, Ferrari y Alpine. Nelson Piquet Este legendario piloto, nacido en Brasil en 1952, era tan talentoso como excéntrico y polémico. Consiguió los títulos de 1981, 1983 y 1987, con 23 victorias en grandes premios y 60 podiums. Fue también subcampeón del mundo en 1980. Era un piloto muy díscolo y con un carácter muy fuerte, que le llevaba a tener encontronazos con muchos compañeros, llegando incluso a las manos, o utilizar juego sucio para desestabilizar a sus rivales. Sirva como ejemplo durante la temporada 1987, donde su compañero en Williams, Nigel Mansell, era su único rival al título, se dedicó a tocarle la moral, haciendo cosas como esconderle todo el papel del váter un día que tenía diarrea, o contestar en una entrevista la pregunta, ¿Qué le diferencia de su compañero Mansell? Que mi mujer no es fea. Aún así, sus capacidades dentro de un monoplaza estaban al nivel de cualquiera, y esa fue la auténtica clave de sus éxitos. Un adelantamiento suyo a su compatriota Senna, a final de recta en el Gran Premio de Hungría de 1986, ha pasado a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos. Formó parte de las escuderías Braham, Williams, Lotus y Benetton. Niki Lauda El gran piloto austriaco nació en 1949. Fue campeón del mundo en los años 1975, 1977 y 1984, con 25 victorias en grandes premios y 54 podios. Fue también subcampeón el año 1976. Pasó a la historia por el escalofriante accidente que sufrió en el Gran Premio de Alemania de 1976, que dejó graves secuelas en forma de quemaduras en su rostro y oreja, pero esa solo es una parte de la mitología que rodea a este gran personaje. Durante sus primeros años, tuvo una gran rivalidad con el piloto británico James Hunt, que está muy bien reflejada en la película de 2013 Rush, y que desde aquí recomendamos. Posteriormente, se retiró en 1979 para volver en 1982. Muchos expertos pensaban que no volvería a ser un piloto puntero tras su vuelta. Durante esos tres años, los coches habían cambiado mucho, con la aparición de los motores turbo y la electrónica, gestionando distintas partes del monoplaza. Pero le quitó la razón a todos esos escépticos de la mejor forma posible. Se proclamó campeón del mundo 1984, derrotando nada más y nada menos que a Alain Prost con su mismo coche. También cuentan de él que era extremadamente austero, daba un gran valor al dinero, y ese fue siempre el motivo por el que se jugaba la vida conduciendo un Fórmula 1. Creía que era la mejor manera que tenía para ganarse bien la vida. Fundó una compañía aérea llamada Lauda en 1979, que continúa volando hoy en día. Fue piloto de March, BRM, Ferrari, Braham y McLaren. Un tipo peculiar, pero increíble, que está dentro de nuestra lista por méritos propios. Emerson Fittipaldi El gran piloto brasileño, nacido en 1946, fue tan veloz y espectacular en su manera de pilotar que es sinónimo de rapidez al volante, al menos aquí en España, después de tantos años de su retirada. Cuando alguien corre demasiado conduciendo, se le dice ¿Te crees que eres un Fittipaldi? Hay incluso un grupo de música llamado Fito y los Fittipaldis, no sabemos si el nombre viene por ser rápidos con la guitarra, pero es un ejemplo de cómo caló este personaje en la cultura de los años 70 y 80. Campeón del mundo 1972 y 1974, con 14 victorias y 35 podiums. Además cuenta con dos subcampeonatos del mundo, años 1973 y 1975. También ha sido campeón de la Indy Kart en 1989. Corrió para Lotus, McLaren y su propia escudería, Fittipaldi, que por cierto fue un fracaso y solo existió de 1975 a 1982. Nigel Mansell Este genial piloto británico, nacido en 1953, era todo un espectáculo. Su nivel de velocidad, agresividad y valentía han sido pocas veces igualados por otro piloto. Nos recuerda un poco a la versión de Kevin Swans en la Fórmula 1. Era un competidor voraz, solo le servía la victoria. De hecho muchas veces era o victoria o no acabar la carrera, ya que iba siempre tan al límite que rompía el motor, destrozaba los neumáticos o tenía accidentes. Apasionante verlo competir. Pero también, esto hizo que sus estadísticas no estén acorde con su espectacular nivel. Campeón del mundo 1992, con 31 victorias en grandes premios y 59 pódiums. Logró también los subcampeonatos de 1986, 1987 y 1991. Especialmente intenso, como ya hemos comentado antes, fue su pique con su compañero Nelson Piquet en 1987 por el título mundial. Saltaron mucho más que chispas. Durante unos cuantos años, coincidieron en pista 4 de los 10 miembros de esta lista y en lo mejor de sus carreras. Esto hace que todos los que vivimos la segunda mitad de los 80 y primeros años de los 90 en la Fórmula 1 nunca lo hayamos podido olvidar. Y Mansell era uno de los miembros más importantes de ese espectáculo único e irrepetible. En su carrera corrió para Lotus, Williams, Ferrari y McLaren. Vamos a dar algunos nombres de pilotos que podrían haber entrado en la lista perfectamente y que se merecen al menos una mención en este vídeo. Jackie Stewart James Clark Sebastian Vettel Stirling Moss Jack Braham Alberto Ascari y esta es nuestra lista de los más grandes de la Fórmula 1. Siempre es complicado realizar una lista de solo 10 nombres con tantos mitos y grandes competidores como han habido en este deporte. Si queréis, aunque nuestra comunidad es pequeña, podéis dejar en comentarios qué pilotos quitaríais de la lista y por qué otros lo sustituirías. y haremos otro vídeo con la lista elegida por nuestros seguidores. Pues hasta aquí nuestro vídeo de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. En breve volveremos con más contenido de temática científica. Concretamente, hablaremos de agujeros negros, qué son y cómo se forman. Trataremos de aclarar todas las dudas sobre estos misteriosos objetos del espacio que generan tanta curiosidad. Gracias por ver el vídeo y un saludo.